Música Caballero, ahí acaba de entrar Watusi Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras Y cuando ese mulato llega al solar todo el mundo dice A correr que ahí llegó Watusi, el hombre más guapo de la bala Watusi, Watusi, que quieres? Oye me dicen que tu eres guapo A mi, todos me tienen miedo No me digas que a ti te tiene miedo porque yo sé que me fajo con cualquiera Más grande que yo no hay ninguno Vamos a bajarnos Cuando quieres Nos bajamos Watusi Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo, que es lo que pasa? Nice Saca lo que tengo encima que yo no te tengo miedo a ti Palo nada más Todos el mundo te tienen miedo en la bala caballero pero yo No, no, no A mi no me importa que tu tengas 7 pies Que es lo que pasa? Que es lo que pasa Watusi, dime Conmigo no porque yo de los guapos me río Ah, 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 ah Como se me río en la cara Watusi A correr Bien Nos bajamos, nos bajamos Bien Ah, 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 ah A correr caballero Llego a Watusi Bueno por fin, por fin tiene que ser apagado con Watusi Tiene que ser apagado con Watusi Ah, 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 ah no porque le tienes miedo a Watusi Si este es pie, grande y feo, a correr todo el mundo No le tengas miedo a Watusi, boyayo El que no huye, corre No, 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 que va Cuando Watusi llega y dice Yo soy guapo, usted seguía saca cien malletes Y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? A mí sí que no como ese cuento Y se ve que Watusi se aplaca y se va para allá Porque Watusi es para qué Bla, 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 bla